Youtuberos, ahora ya podemos hacer que al iniciar o encender nuestro ordenador este encienda y arranque inmediatamente y esto se hace con solo cambiar el antiguo disco duro mecánico por un disco duro SSD que funcionan igual que una memoria USB que arrancan al instante y son silenciosas lo primero que tenemos que hacer es quitar la electricidad a nuestro ordenador después solo tenemos que destapar el ordenador portátil u ordenador de mesa ahora solo tenemos que desconectar el cable de datos y el de energía del disco duro mecánico 2.5 o 3.5 que son más grandes y ahora ponemos y conectamos el nuevo disco duro SSD que son pequeños con igual o más capacidad que los antiguos discos duro ya después cuando encendamos nuestro ordenador vamos a notar que este arrancará y se iniciará inmediatamente así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo extraer los drivers del ordenador y cómo se vuelven a instalar y este link para aprender cómo clonar o copiar un disco duro en otro disco duro sin perder nada de nada y este link para aprender cómo eliminar particiones de un disco duro externo sin usar programas y este link para aprender y este link para aprender cómo rescatar la información de un computador portátil averiado